Música Buenas noches Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidos Bienvenidos a este programa, al programa en persona, les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8, la frecuencia modulada y como no, también a través de internet www.canal3edital.com Hoy vamos a hablar de la actualidad política municipal de la Villa de Agüímez y para ello tenemos a Nina Rodríguez, concejala del Partido Socialista en dicha corporación municipal. Muy buenas noches Nina. Muy buenas noches. Bienvenida. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí, como siempre es un placer para mí cuando me invito a poder estar aquí. Coméntanos un poquito cómo se desarrolló la campaña electoral el año pasado, porque el Partido Socialista tuvo buenos resultados, estuvieron casi a punto de tener el segundo concejal. Sí, tuvimos buenos resultados, no esperados, porque sí que es verdad que pensábamos que íbamos a tener el segundo concejal, también es verdad. Aunque, digamos, en la etapa de las elecciones se dijo otra cosa por las otras fuerzas políticas, sí que es verdad que estoy en disposición de decir que era la mejor plancha electoral que se presentaba en el municipio de Agüímez. Y bueno, desde mi punto de vista se desarrolló dentro de la normalidad, con el máximo respeto entre todos los partidos políticos, hacia todas las personas, porque además ni yo ni las personas que iban conmigo en la brecha electoral entendemos el ir a unas elecciones de otra manera. Sobre todo el respeto que nos debemos a nosotros mismos y el respeto que debemos a los vecinos y vecinas de Agüímez. Por lo tanto no podemos dar ningún espectáculo que ellos no, que el pueblo no se merezca. Y bueno, ahí estuvimos. Ahí estuvieron. Sí, sí. Fue un poquito un tsunami. Un tsunami. Un tsunami por bastante sitio. Ya he sabido que el grupo de gobierno sacó mayoría absoluta, la revalidó. Pero evidentemente estaríamos más contentos si hubiésemos sacado el segundo concejal, pero eso no quiere decir que las ganas de seguir trabajando por los vecinos y vecinas del municipio y de seguir haciendo cosas, para nada ha mermado. Porque además sigo contando con el apoyo de todas las personas que iban en la lista. ¿Cómo se está desarrollando la labor del grupo de gobierno? Ya casi en esto desde junio hasta ahora que estamos en febrero. Bueno, yo creo que como todos, como todo el país, estamos un poco paralizados. Primero por unas elecciones intempestivas en el mes de diciembre que nos coge con el turrón en la boca y medio descolocado. Y después también, digamos, centrándonos en lo que es en el municipio, pues todos nos estamos adaptando a la nueva situación. Porque si bien es verdad que el Partido Socialista en la legislatura anterior igualmente tenía un concejal que era yo, pero además teníamos grupo propio, teníamos grupo mixto propio. Ahora somos en la corporación dos grupos políticos, que es el grupo político Rocahuairo y la oposición, donde estamos las cuatro concejalas. Que son chicas. Las cuatro concejalas de la oposición, ¿no? Entonces es un poquito más, no difícil, porque difícil no es, pero sí es un poquito más complicado el gestionar los tiempos, los acuerdos a los que tenemos que llegar, el que estamos en un mismo grupo y evidentemente nos tenemos que apoyar las unas a las otras, porque ahí estamos. Y tenemos que hacerlas así. Y después, pues claro, también nos estamos adaptando todos a la nueva situación, porque aunque digamos que el patrón es el mismo, porque sigue el mismo partido que ha estado gobernando durante tanto tiempo, yo ya perdí la cuenta, no sé si son 28, 32 o 30 son ahora, no lo sé. Sí que es verdad que ha cambiado lo que es la figura del alcalde, han cambiado algunos concejales y creo que nos estamos intentando adaptar todo y acomodar y a buscar nuestro sitio, nuestro sitio. Entonces, la cosa está un poquito ahí, que bueno, yo en principio veo total disponibilidad por todas las partes, tanto por mis compañeras de la oposición como con el grupo de gobierno, entre otras cosas, porque yo siempre he dicho, lo dije en el 2011 y lo digo ahora, que yo más que oposición quiero hacer colaboración y hacer política en positivo. Si hay que denunciar algo, se denuncia con todo el respeto posible y se dicen las cosas, como la diría cualquier persona normal de la calle, oye, pues mira, lo estás haciendo mal por eso. Y a otra cosa, no tenemos por qué fomentar que haya, digamos, un ambiente de agresividad que no conlleva a nada, no conlleva a nada positivo. Y bueno, en ese camino estamos. Nosotros, al igual que en la anterior legislatura, en esta también nos proponemos pues intentar en la medida de nuestras posibilidades llevar todas aquellas iniciativas que teníamos en el programa y otras iniciativas que los vecinos nos, digamos, nos llaman y nos dicen, pues mira, pues me gustaría que se planteara esta cuestión y si la vemos que es viable y que tenemos que hacerlo a través de una moción, pues así lo hacemos, sin prisa pero sin pausa, o sea, intentando hacer lo mejor posible y que sepan todas las personas que estamos a la disposición de todas. Otro tema importante, ¿qué mociones ha presentado el Partido Socialista de Interés en la Corporación Municipal? Bueno, pues yo creo que, a ver, desde mi punto de vista todos han sido de interés, ¿no? Y bastante importantes. Bueno, la primera que presentamos era un compromiso que teníamos con los vecinos de la montaña San Francisco, que es un barrio que está entre el cruce de Arinaga y la playa de Arinaga, y que los vecinos se nos quejaban de que se nos quejaban y se nos quejan, porque a pesar de que fue aprobada la moción, aún no se ha solventado el problema, también es verdad, que no depende solo del ayuntamiento, porque es una carretera que es de titularidad del Cabildo, con lo cual aquí tienen que las dos administraciones interactuar para solucionar el problema, y era un paso de peatón para poder cruzar la carretera, evidentemente, con total seguridad. Esto fue la primera que presentamos, luego nos quedamos con el parón del verano, pero parón del verano que nosotros seguimos trabajando mucho, y presentamos en el primer pleno, presentamos, no recuerdo si fue en el primero o fue en el segundo, presentamos para hacer una modificación del reglamento que tiene en la actualidad el Ayuntamiento de Agüime, que es del 2001, de participación ciudadana, lo queríamos modernizar, y sobre todo la parte que, todas son importantes, pero lo que nos interesaba especialmente es que se le diera participación a todos los vecinos en el pleno, que ningún vecino tuviese que venir a ningún partido político cuando se tuviese que presentar alguna opción, pero bueno, el grupo de gobierno no consideró oportuno aprobarlo en este caso, también es verdad que, digamos lo que es el argumento, nosotros lo estamos trabajando, y bueno, nos parece un poco perdida de tiempo aprobar uno ahora, para luego volver a modificarlo, con lo cual yo, siempre que sea por el bien de los vecinos, no tengo ningún inconveniente, como así hice, en, digamos, dejarlo sobre la mesa, aparcarlo, sí que es verdad que pedí un compromiso temporal, que no fuera a dilatarse en el tiempo el reglamento que sacaría en su momento el grupo de gobierno, y así se aceptó por parte del grupo de gobierno, bueno, pero yo creo que sí se están dilatando ya, porque estamos hablando de octubre, y estamos en febrero, y si yo no recuerdo, no cuento mal, son ya como cinco meses, me entiendo que para ellos que tienen absolutamente todos los medios a su alcance, es tiempo más que suficiente para haberlo presentado ya, pero bueno, vamos a ser un poquito más generosos y ver qué es lo que, en lo que viene todo esto, también hemos presentado una moción que, de ahí me hincapié en que los propios vecinos puedan participar en los plenos, porque esto fue una moción que nos trajo un vecino, tal cual, nosotros no hicimos ninguna modificación, simplemente nos pidió que la presentáramos, nos pareció correcto, y nos pareció que además, era una mejora para todo el municipio, y así lo hicimos, pero el grupo de gobierno la rechazó, alegando a su responsabilidad, responsabilidad que yo ya manifesté, que no entiendo, no entendí en su momento y no la entiendo ahora, la moción iba encaminada a que se pudiese ocupar la zona de aparcamiento en las calles donde había cafeterías, que se pudiese, en la zona de aparcamiento, utilizarla como terraza, ¿vale?, y proponíamos que el, por supuesto, el ayuntamiento que cuenta con todos los técnicos, que hiciera un estudio, y que ellos pues, si las medidas de seguridad que nosotros planteábamos, no eran las correctas, pues, que se hiciera la terraza, pero en ningún caso, que se vulneren ningún derecho, ni seguridad, ni nada, pero bueno, el grupo de gobierno dijo que, en base a su responsabilidad, ellos no lo podían aprobar, entonces, no, no se aprobó la moción, y yo, lo que sí me da muchísima pena de decir es lo siguiente, la persona que nos lo trajo, me dijo, es mi última opción, si no consigo tener esta terraza, yo voy a cerrar el local, y efectivamente, al mes estaba cerrado, o sea, cerrado, se traspasó, y había una persona trabajando, bueno, sí puedo decir, porque se ha demostrado ya otras veces, y también lo dije en el Pleno, ¿no?, que el modus operandi de Rocaguairo parece que nos han cambiado aquí un poco la política, es cuando hay una propuesta de la oposición, la rechazan, y luego dentro de un par de meses la presentan como una propuesta propia, yo le digo exactamente lo mismo que dije en su momento, evidentemente lo van a presentar como una propuesta propia, está clarísimo que yo la voy a apoyar, ¿por qué?, porque es un beneficio para los vecinos, y en definitiva son los que tienen que contar, da igual de lo que se vaya a hacer, de quien sea la propuesta, tenemos que trabajar en conjunto. Y bueno, la última que hemos presentado, alguna más se me queda por ahí que no recuerdo ahora, la última que hemos presentado es la ampliación del horario de la Biblioteca del Cruce de Ayinaga, porque además se llama Biblioteca Universitaria, y entendemos que los universitarios, pues, le echan muchas horas al estudio, en las casas normalmente por cuestiones de espacio, por cuestiones de convivencia también, de que el resto de la familia también tiene que vivir, no están las condiciones adecuadas para estudiar, y bueno, hemos conseguido que se amplíe el horario, que sea, digamos, en época no de exámenes, como hasta ahora, pero que se amplíe el horario los sábados a las 2 de la tarde, y que en época de exámenes se abra hasta las 12 de la noche, y que se abran también los sábados y los domingos. Estoy muy contenta. Vamos, la presentamos en el mes de diciembre, porque lo que aspirábamos era a que ya se, digamos, se hiciera la modificación presupuestaria, que se tuviese que hacer en ese momento, en los presupuestos, para un reporte más de personal y demás turnos que haya que cubrir, y que además se pusiera en marcha ya, porque en enero ya está todo dando de exámenes, y consideramos importante que estuviera ya, digamos, en activo esa propuesta, pero bueno, esperamos que sea lo antes posible, al menos a eso se han comprometido. Tenemos, bueno, muchas ideas más en la cartera. Los plenos se realizan por la mañana, Nina, no hay asistencia de público. No, no hay asistencia de público. Eso es una espinita que tenemos ahí, y creo que... ¿Qué pasa? ¿La ciudadanía no está motivada para asistir a los plenos? Yo no sé, porque a ver, yo sí que he hablado con gente que... O no hay esa educación en el pueblo para... No hay educación de ir. De ir, de asistir. Porque yo he hablado con personas que me han dicho, ah, es que yo pensaba que no podíamos ir. Digo, pero es que hay que ir, que a veces son pesados, pues sí, pero también tengo que decir que así como yo escucho otros municipios donde, digamos, tanto grupo de gobierno como oposición han estado gobernando, y entonces ya conocen la manzana por dentro y por fuera, cosa que no pasa en Agüime, que ha habido un solo grupo de gobierno, y los que estamos fuera podemos tener percepciones, pero digamos que no, no sabemos. O sea, que la oposición nunca ha gobernado. No, la oposición aquí nunca ha gobernado. Y así referencia a esto, porque escucha a los compañeros que dicen, un pleno de ocho horas, de nueve horas, y nosotros creo que hemos llegado como mucho a las dos, y cuando llegamos a las dos horas dije, hemos batido un récord. Pero bueno, bien, es verdad que los temas sí que se desarrollan con muchísimo respeto. Es igual que he escuchado una cosa, he escuchado la otra. No, ahí la jalgada, digo, que va, que va. Tenemos que hacer algo aquí para darle un poco de vidilla, ¿no? Sí. Pero bueno, bien. Pero bueno, que entonces que la ciudadanía no asista a los plenos. Claro, este tema de hacer que las personas vayan a los plenos, un poco también motiva a que se reúna un grupo de, un colectivo de vecinos, haga su propia propuesta, y ya los implica más en la participación política del municipio, porque participar no es solo ir a la fiesta, a la verbena, o cuando convocamos una reunión para dar una charla, lo que sea, sino que tomen las propias decisiones y que tomen también las fiendas de lo que se hace en el municipio, porque yo creo que al final siempre estamos con, ahora mismo que estamos tan vulnerables con todo lo que se hace, que nos duele mucho que se hagan cosas con el dinero de todos y todas. Con el dinero público. Pero nos falta pensar que eso, que de todos y todas nosotros también tenemos que participar en la manera de gestionarlo. De gestionarlo público. Aunque estemos los partidos políticos, que somos los representantes en este caso, los concejales, con muchísimo apoyo lo hacemos y con mucho gusto, pero bueno, no estaría de más también que los vecinos hicieran sus propias propuestas, además porque sin vincularse a ningún partido político. No tienen por qué. Simplemente es un derecho que ellos piensan que pueden obtener y pueden hacer. De todas maneras, ahora con la ley de municipios también lo regula y a partir de junio ya pues algo más, si la gente realmente se implica. Desde el Partido Socialista, por supuesto, vamos a hacer todo lo que podamos y lo que esté en nuestra mano, hablar con la gente, que de ello hablamos muchísimo, con la gente en la calle y le inculcando que cada persona tiene que moverse, que tenemos que dinamizar. Que dinamizar. Otro tema importante, Nina, es el tema de la economía, la economía del municipio. ¿A qué se dedica? ¿Al sector primario? ¿Se reactiva? ¿Cómo es la situación? Bueno, vamos a ver. Tenemos la suerte de tener uno de los polígonos industriales más grandes de España, pero que ahora mismo no creo que esté cumpliendo las expectativas que en su momento creó porque han cerrado muchísimas empresas. Primero por la crisis, después porque en su momento también, cuando se, digamos, cuando se creó el polígono, estaba la expectativa del puerto de Arinaga que se ha quedado ahí como, aunque la, digamos, la palabra no es quizá la más correcta y no gusta, pero como un cementerio un poco de los barcos que están aquí y que los echan para allá, pero que también entendemos que alguna actividad le tienen que dar porque al final es una financiación que hay ahí y que no se le ha dado ningún tipo de uso. Y entonces, claro, el que ese puerto no esté funcionando también genera en los empresarios que se instalaron en la zona con unas expectativas que no están cumplidas. Y después también, pues, bueno, la zona comercial, desde mi punto de vista, no se ha reactivado lo suficiente. Vamos por las calles y se nos encoge el corazón cuando vemos un local más cerrado. Cuando decimos esto, nos dicen, sí, pero ha abierto otro. Vale, abrió otro. Pero este que estaba ahí, que además tenía una infraestructura creada ya, que además tenía un tiempo, si tuvo que cerrar, yo lo único que le deseo suerte es que empiece, porque se arriesga mucho. Pero lo que está clarísimo es que no se está haciendo lo suficiente para que esa avenida de la avenida Polizón se reactive. O sea, una avenida donde hay... Hicieron una semipeatonal, ¿vale? Hicieron de una sola dirección y, bueno, yo entiendo y entendí en su momento que era una obra finalista la que se estaba haciendo y que no había otra, que el dinero era para eso y había que hacerlo. Pero yo creo que a veces tenemos que pensar que de nada nos vale tener dinero para hacer una silla más y después no tenemos a quién sentar para tener la silla vacía. vacía, ¿no? Y eso es un poco lo que está pasando. También, bueno, las obras que se construyeron en la zona semipeatonal este parece ser que no han sido todo lo eficaces que deberían ser porque ahora mismo tenemos un tramo de ello debido a la canalización que está levantada y se están haciendo obras porque parece ser que la infraestructura no fue la adecuada y están nuevamente a menos de dos años de haber inaugurado una inversión de 156.000 euros de nuevo. Esa inversión ya no es financiación de una subvención, esa es dinero propio del ayuntamiento. Y entonces, bueno, pero parece ser que nosotros lo que sí estamos siempre dispuestos a colaborar en todo aquello que nos pidan por decirlo nos van a decir está pesada porque siempre decimos que cuenten con nuestra colaboración con nuestras ideas con todo lo que ellos estimen oportuno pero bueno estamos en la oposición. Estamos en la oposición. Otro tema importante se publica en la página abuelo o sueldo del grupo de gobierno en cuanto se cumple con lo que es la ley de transparencia publicación de sueldo. Pues ahora mismo tengo que decir que me vio fuera de juego porque la página web se publicó cuando se publicaron se publicaron a ver en el mes de diciembre se publicó un borrador de los presupuestos que hoy día ya no está entiendo que porque y ahí sí que venían los salarios de todos los de todo el grupo de gobierno sí, sí con esa parte sí que no podemos podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo pero la realidad es que publicar se publicaron. ¿Cómo consigues Nina la política municipal? Pues yo la política municipal la consigo como yo es que no la consigo de otra manera yo siempre he dicho que la política municipal para mí no es oposición sino colaboración trabajar día a día con el vecino y estar siempre disponible para escuchar sus propuestas sus quejas y no hace falta que un vecino venga a darte su queja sino simplemente si nos enteramos de algo pues estar a su disposición y que sepa que estamos ahí y que estamos para ayudarlo es que nuestro objetivo si los vecinos no digamos que no tenemos ninguna finalidad estamos ahí simplemente para eso es nuestra nuestra función nuestro proyecto nuestro compromiso ¿Crees que las mujeres en política les exigen más o están más pendientes los compañeros varones de ustedes si se equivocan? Pues yo eso no lo he pensado nunca porque yo no me pido O sea que desde el punto de vista de que una mujer en política se equivoque o vaya de tal manera arreglada o vaya con este peinado o vaya con gafas o vaya con lentillas siempre más 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 foco de atención frente al hombre Claro claro pero es que porque la sociedad está digamos encorsetada en que tenemos que ir de una manera predeterminada ya y es que salvo que salga un concejal en este caso ¿no? que sea un poco mispireta digamos que lo típico chaqueta corbata y paré de contar pero yo sinceramente es que yo pienso que el simple hecho de estar pendiente de esos detalles nos hacen que seamos más sectarias entonces yo yo no me fijo en eso sinceramente de verdad que me quedé un poco ahí descolocada porque para mí es una persona que está delante de mí y que está haciendo un trabajo y a mí como va vestida como hable mientras sea correcta en el trato yo ahí no 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 sé no distingo yo pienso que que las personas tienen está claro que lo que no podemos ir a un pleno es el bañador porque no es el lugar ¿no? sí pero lo demás es igual que ir por la vida o sea cada uno va de acuerdo a sus principios a su forma de ser respetando siempre la convivencia con los otros y no creo que ahí me pille yo pero en política se gasta mucho ¿no? tienes que hablar mucho con la gente quitarte de tu tiempo personal para eso sí eso sí porque además también tenemos que mirar yo trabajo ¿vale? ya me da un poco antes parece como que tenías que disculparte por trabajar este tiempo tan duro que hemos pasado cuando decías trabajo decías tú hemos convertido un derecho en un privilegio y no es un privilegio es un derecho tengo la suerte de trabajar y trabajo tengo un horario que trabajo de 8 a 4 la teoría ¿vale? luego la realidad todos sabemos ya que bueno pues si tienes que trabajar hasta las 8 trabajas hasta las 8 y si tienes que trabajar y claro después están los ratos estos que dedicamos a y que tienes que mirarte que tienes que ir a un pleno y que tienes que mirarte la documentación y que quedaste con un vecino para para hablar de no sé qué porque te quiere contar y tú le quieras ayudar que tienes que estar al día además de de lo que pasa en tu municipio porque evidentemente si estás ahí tienes que saber lo que está pasando entonces un poquito complicado así es pero bueno yo siempre soy muy refranera y como dicen que sana con gusto no pica los que estamos aquí no creo que a ninguno nos hayan obligado estamos porque tenemos ese compromiso con la ciudadanía y lo único es intentar hacerlo lo mejor posible hay que decir aclarar que las personas los concejales que estamos en la oposición por lo general los habrá pero generalmente no cobramos y eso es importante que la gente lo sepa porque piensa que estamos y cobramos y no lo hacemos a ver que no me estoy quejando solo lo estoy aclarando lo hacemos por compromiso y porque queremos trabajar por el pueblo simplemente ¿y cómo percibes la actualidad la actualidad municipal no la actualidad política a nivel general las elecciones generales fueron el 20 de diciembre estamos prácticamente a mediados casi a mediados no a mediados que es 18 a mediados sí hoy es 18 18 de febrero prácticamente ya dos meses de las elecciones y realmente ¿cómo ves el tema de los pactos y la posible investidura de Pedro Sánchez el día 2 de marzo en una primera votación necesitaría mayoría absoluta en otra sería 48 horas después mayoría simple ¿cómo ves los atascos que pueda tener o si realmente a lo mejor no se va a desatascar y vamos a ir a unas elecciones bueno yo tengo que decir que todo lo que aparte de mi opinión prohíbe sí tengo que decir que yo desde el minuto soy menos cero ¿vale? porque tuve la gran suerte de conocer a Pedro Sánchez antes de ser secretario general y además conocerle personalmente de ser secretario general y de todo este a ver fue una persona con la que traté hablé y me convenció entonces yo confío plenamente en en él y en su equipo y en lo que y en lo que la decisión que tome yo la voy a la voy a respetar y no porque no 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 considere otra cosa sino simplemente porque considero que está dando unos pasos muy importantes que está creciendo día a día y que está demostrando que no está pensando en unas elecciones está pensando en las próximas generaciones no está pensando en si voy o no voy y si tengo o no tengo y lo ha demostrado tiene un proyecto para trabajar por España y por los españoles con unidad que se lo están poniendo difícil día a día pues sí que el Partido Socialista somos la mejor familia del mundo y nos acullamos los unos a los otros también pero yo pienso que él ha salido muy bien de todo esto y bueno si tenemos que ir a elecciones pues se va a elecciones es que ya ahora mismo no depende de él solamente depende de las otras fuerzas políticas y si las otras fuerzas políticas pues piensan que esa no es la opción que yo pienso que al final con elecciones o sin elecciones al fin vamos a estar en la misma en la misma posición porque yo creo que la gente no se ha dado cuenta por mucho que se hable que estamos en una etapa diferente que hay nuevos partidos y que no podemos cuando hablamos de que el partido o cuando hablan yo nunca lo he dicho pero cuando se habla no es que han obtenido los peores resultados de de la historia del Partido Socialista oiga no es que ahora somos más es que la tarta ya no es para dos ni para tres es para cinco o para seis entonces si tenemos más personas invitadas a comer evidentemente el plato es un poquito más pequeño y es lo que ha pasado en las elecciones entonces yo espero que esto se desatasque sinceramente espero que Pedro pueda conseguir formar gobierno y ser investido presidente porque creo que va a ser bueno para todos va a ser una si lo consiguiera va a ser una legislatura que bueno hay que trabajar que habrá que trabajar mucho que habrá que hablar mucho que habrá que dejar la sobrevisa a un lado y tratar pues como mismo dice él hay que mirar el fondo el color de la chaqueta que te pongas eso para mí o la forma que lo digas o la forma que lo hagas tenemos que mirar que saquemos el país adelante y que esta crisis que hemos pasado y estos cuatro años que hemos perdido derecho de todos los lados volvamos a recuperarlo todo esto bueno yo confío plenamente confío plenamente pues nada pues la dejamos aquí gracias Nina Rodríguez por estar aquí esta noche pues hablando de la actualidad política municipal de la Villa de Agüime gracias y suerte nada muchísimas gracias despedimos a Nina Rodríguez concejala del Partido Socialista de la Corporación Municipal de la Villa de Agüime y recordamos que esta entrevista también es colgada en nuestro Facebook y en política hay que sanar los males jamás apengarlo eso lo decía Napoleón III muy buenas noches Gran Canaria